Mi nombre es Abelardo Tomás Herencia Quispe. Nací en el Cusco en el año 1960. Soy responsable de la empresa de artesanías El Gran Pajatén. El Gran Pajatén es una empresa de exportación y producción. Nos dedicamos a tejidos de punto. Hacemos chompas, suéter, cardigans, pullover, y tejidos en lana de alpaca y algodón. La artesanía El Gran Pajatén fue fundada por la señora Mary Quispe Zamata en el año 1979. Nosotros nos iniciamos en Girón de la Unión como una tienda de venta de artesanía en general. Hasta el año 2000, donde nosotros decidimos el rubro de cerámica y tejidos de chompas. En la actualidad trabajamos con hilados de alpaca y algodón, y sus mezclas. Todos los diseños que nosotros tenemos han sido desarrollados por nosotros mismos. Y le damos un valor propio nuestro, de los trabajos. Es lo que nosotros hacemos en nuestros diseños. También hacemos trabajos externos, de servicios externos para clientes, que ellos nos envían sus fichas técnicas, sus specs y sus modelos, que también lo desarrollamos y también lo exportamos. Pero eso ya es a pedido del cliente, del externo. Mayormente nosotros trabajamos para producción externa, exportación. Tenemos una visión de ser una empresa, pues como todas, líder en busca de mercado al exterior, pero también cumpliendo una función social, formando grupos de madres para la cuestión de los tejidos, tratando de compartir todo lo que la empresa tiene, en conocimientos, rescatando el valor de las personas, cada uno dándole su valor correspondiente. Una persona que quisiera comprar nuestros productos, decirle que son prendas de calidad, son prendas de diseños propios nuestros, desarrolladas por nuestros colaboradores, que al final va a cumplir el objetivo de la persona que quiere comprar, como abrigo, o al mismo tiempo como abrigo, también como diseño para presentarse. o bueno, no.